Noche con luna, mañana con sol Canta, canta corazón Noche con luna, mañana con sol Canta, canta corazón Siguiendo el ramo de una esperanza Tal vez florezca mi soledad Noche con luna, mañana con sol Canta, canta corazón Canta, canta corazón Canta, canta corazón Marcos, acuérdate que ya vienes. ¿Y qué ha de ser el viaje? Una reba, la ragaña. Yo no puedo acompañarte, muchacha. Tiene que cuidarme el boi, no me rompa el cerco. Buen día, el marco. También te voy a cuidar la ternera. Y esa ternera se va y no vuelve. No te creo. Ya te estás yendo ni casi. Sí, yo no hago nada. Me gusta verlo a mis marcos. Y además estoy en edad. Ya voy a hablar con tu madre. Mi mamá ya lo sabe. Acá, acá, acá. Acá. ¿Cómo estás, señora? ¿Y el hijo? Va a buscar sus cosas. Va a ser largo el viaje. Ajá. ¿Y qué hay por los cerros, Zúñiga? ¿Encontró algo nuevo? Fíjese. Yo creo que se trata de estaño nomás. Parece estaño. ¿Por qué no denuncia dónde está? ¿Y pa' qué? No va a seguir pobre toda la vida. A mí las piedras me gustan por piedras, no más. Como todo cerro. Ah, sé bien. Total. Ay, ¿quién le va a creer a un pobre joya? Su bendición, mamá. Dios le dé su gracia, mi hijo. Así es. Adiós. Buen viaje. Buen viaje. Hasta la vuelta. Hasta la vuelta. Adiós. Adiós, gimaco. ¡Listo, masaco! ¡Tango! ¡Vamos, Tango! ¡Umpa, Tango! ¡Vamos, Umpa! ¡Amén, Tango! ¡Vamos, Tango! ¡Vamos, Tango! ¡Vámonos! 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 ¿El señor es el pago? Así es. ¿Se le asustó el caballo? El caballo nunca se asusta. Y yo tampoco. Yo estaba jugando con el chango. Ya he visto que le gusta divertirse. ¿Lo conoce? Le dicen en el mataco. Trabaja para los cañeros. Este año ha llegado temprano. ¿A eso viene? Claro, como todos. Lleva gente para la safra más luego del carnaval. Le da crédito para que se empeñen. Después pagan con trabajo. Un negrero. Es su mamá que la cuenta ya llegó a los 30 pesos. ¿Qué hay que pagar? ¿Entendido? Sí, señor. Pero la médica ha pedido yerba, frangol y coca. ¿Trajo la plata? No, señor. Ah, entonces no puede darle nada, ¿eh? Es que la médica ha pedido que le lleve yerba, frangol y coca. ¡Déjame tranquilo! ¡Sarita! Buen día, Don Alí. ¿Y la madrecita Chango, cómo está? Igual, señor. ¿Qué dice la médica? Que tengo que llevarle yerba, frangol y coca. Me ponga triste por eso. Eh, Don Alí. ¿Cómo anda mi cuenta? Todavía le quedan diez besos. Entonces déle al Nazario lo que pide y anótemelo a mí. ¿Cómo le va, Ismael? Parece que está de diapso. Sí, niño. Vamos a llevar una tropa a la verdad. ¿Me va a dejar que la digite a su mamá estos días? Sí, niño. Sí. Así no se sentirá tan sola. Tampoco yo, que estoy abandonada por el amigo. Usted sabe. El tiempo me lo consume el trabajo. ¿Y así ando de penosa? Penosa usted y lo tiene todo. ¿A una le hace falta un alguito que le ayude a vivir con ilusión? No creo que le falte. Y a lo mejor ya le están queriendo. ¿Quererme? ¿Y quién? ¿Usted es maco? No lo digo por mí. Yo soy un pobrecoya y nada más. Usted es bueno. No a Luis se emborracha como los demás. Un guaso atrasado que no tiene donde caerse muerto. Si algún día me topo con un cariño, será una china de bate y pollo. No diga eso. Te merece otra cosa. No, niño. Yo solo merezco una cualquiera como yo. De igual destino al mío. Gracias, señor. Saludeme a la madrecita. Vamos. Hasta la vuelta, niña. Vuelva pronto, es maco. Hasta la vuelta, es maco. Vuelva. 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 Abuela. Es bandera de niebla su poncho al viento Lo saludan las flautas del pajón Y guapeando en la senda por esos cerros El asierro va, el asierro va Las penas y las vaquitas se van por mis macetas Las penas y las vaquitas se van por la misma celda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Un degüello de soles muestra la tarde Se han dormido las luces del pedregal Y animando a la tropa dale, que dale El asierro va, el asierro va A la y a la noche trae al recuerdo Que hagan menos pesada la soledad Como sombra en la sombra por esos cerros El asierro va, el asierro va Las penas y las vaquitas se van por la misma celda Las penas y las vaquitas se van por la misma celda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Y prendido a la magia de los caminos, en la riego va, en la riego va. ¡Ah, está fría la noche! Pero por suerte estos días he podido juntar unas leñitas. Cuesta rigores hacerlo. Debe ser fiero vivir aquí arriba y tan solos. Todos estos estamos solos. Los de aquí arriba vivimos entreverados con las piegras y olvidados de Dios. Ustedes, los de abajo, si tienen buena cosecha, apenas pueden pagar para seguir trabajando. Esa es la verdad, puneño. De todos modos, siempre somos para los señores unos indios tramposos. A mí me basta con mi poncho. De la prenda para afuera está el mundo que no entiendo. Del poncho para adentro están los sueños y las expansas. Cuando me tiro sobre él, me parece volver a oír las últimas palabras de mi mamá, diciéndome adiós. Y es lo mismito que oír una vidala. Está pensativo, amigo. ¿Que anda con sueño? No, me gusta mirarlo al fuego. ¿La conoce? No. La hice yo, pero no sé tocarla. Parejita, ¿eh? Y si no sabe tocarla, ¿para qué la hizo? Pa' llevarla nomás. Vos que sabes de esto, sácale un sonido. Hace tiempo que no toco. ¡Animate! Verá que lindita la quena. Dele, amigo. Que está fría la noche. Y toditos andamos precisando un recuerdo. C Valentino, Salzón, ya eres. Hace tiempo que silenciarías para dormir圈 a la cima. ¡Sócratégame a Valpara! Te Hace. B 낮 Hacia. Haci Sweet an exceptional pet Ergen ю 변 y ¡Gracias! 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 Gracias, hermano. Por todas las cosas que nos atraen. ¿Qué ha sido eso, muchacho? Un yaraví que aprendí en Puna. Creo que se llama... Ven. Por eso he venido. Sí, por eso he venido. La quena me ha llamado. Buenas noches, Enda. Arrímese pa'l agua el puedito. Aquel es Mamani, este otro es Zúñiga, y el de la quena es Maco. ¿Abajeño los tres? Abajeño son. Chuy, señor, qué noche pa' los pobres. ¿De Andes, la señora? Sí. ¿De Andes serán los vientos? ¿Trabaja aquí? Sí, pues. Como toditos los que tenemos hambre. Duro el trabajo, ¿no? Duro, señor. Ocasiones no sabemos si somos piedra o qué. ¿Por qué nos sigues tocando? No. Muy bien. Con permiso. ¿Que habrá incomodado el mozo? No, señora. Él es así. Pobre, pero lleno de sueños y de silencios. Y como la... No, 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 no. Debe ser el destino, Bajeño, el que me manda pa' su lado. Me gusta andar sola. Yo no he venido a buscarlo. Sus amigos y el puneño se han dormido y por aquí se va a mi rancho. Usted se llama Zenda, ¿no? Así es. Tiene nombre de camino. Quería decirle que yo estaba allá en el rancho cuando de pronto ha sonado la clenita. Pensé que era dentro mío porque a veces sueño cosas así. Pero era muy patente el sonido. Usted dijo que esa música se llama Ben. Linda está la estrella de los Andes. Huacha todavía aprendí a quererla. No dirá nadie. ¿Y a usted quién lo espera, Bajeño? Mi madre. Ella me enseñó a trabajar la tierra y a conocer los pastos. Y a distinguir desde lejos a los animales y a los hombres. Debe quererlo mucho esa señora. Muy mucho. ¿Y qué más, Bajeño? ¿Tiene bueyes? Dos. Un sillonero colorado, un saino y una mula parda. Un cerco con papas y sembramos maíz. Claro que el campo no es nuestro. Lo tenemos por el arrín. Desde los abuelos la tierra sigue siendo de otros. ¿Y qué más? Siempre pienso en lo que dice mamá. Somos como pedazos de ser que se echan a andar. Cierto es. Yo sé que las piedras se buscan. ¿Dónde se ha criado usted? Lejos. Muchas leguas adentro de Camaro. La casa donde me crié era el puesto de una estancia allá en Pucalpa. Sí, que es lejos. Hace mucho que falta. Ya he perdido el tiempo. Ni me acuerdo de ellos. ¿Y sus tatas viven todavía? A mi tata no lo conocí. De mi mamá sí me acuerdo por la que me vendió por unos pesos. Cuando yo tenía 15 años. Disculpe, Abagenio. Siempre pasa lo mismo cuando me acuerdo. Claro. Yo era la mayor. Y ella no tenía ni para darle de comer a la guagua. ¿Y qué más? A lo mejor ella pensaba que yo era demasiado joven. Y que no iba así. Todavía lo veo. Bien montado iba el hombre. Y cómo brillaba su apego. Apure, sed, doña. Que me va a hacer llegar de noche a las carpas. Vamos, hija. Ya vamos. Caminamos. Ya voy, mamá. Adiós. Gracias, señor. El señor te va a tratar bien. Rueguen pa' que me muera. ¡Guau! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡No, no, no! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? Pensaba ir en este burrito. Alcanzame esa chufa. Andate. Volvés a tu casa. Ya no me servís para nada. Vamos. Dos pobres viejos collas me recogieron y me llevaron con ellos. Debe haberlo mandado Dios porque me tuvieron como una hija. Cinco años viví en su rancho. Después... ¿Después qué? Un día la montaña se llevó a los viejos. Volví a los caminos. Y ahora trabajo aquí. Al Alba nomás seguiré. Voy con un arreo y debo cumplir la palabra. Así es ser nomás. Para volver de Labra Grande hay dos caminos. Pero me gustaría pasar por este. Lo voy a esperar a Bajeño. Lo voy a esperar a Bajeño. Buenos días, señora. ¿Cómo estás? Buen día, Sarita. ¿Qué traes? Algunas cositas del boliche. Mi tata dice que ya le deben estar faltando. No tenías que haberte molestado. Todavía tengo fuerzas. También le prometí a Lismaco visitarla mientras durara su ausencia. ¿Él te lo pidió? No. Hablamos de usted y yo le dije que... Quédate tranquila. Él te ha de querer con el tiempo. ¿Usted cree? Es un poco raro, Lismaco. Siempre anda soñando. Le gustan los caminos. Pero algún día sí hay que dar para... No sé. Soy feliz cuando pienso en eso. Si pudiera ser lo que dar. Yo voy a hacer que se quede. Al padre se lo llevaron los caminos. Pero al hijo no me lo hay de llevar, Naiten. ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No notoría esa el destino. Vos sos mía. Yo te llamé y viniste. Si vos lo dices. Yo te lo digo. Entonces, hay cera, Vajeño. El domingo me gustaría volver a verte. ¿Dónde podría ser? En la Peña del Puma. Está justo a mitad de camino para los dos. Hasta el domingo, entonces. Hasta el domingo. 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 No me gusta hablar de eso. Todos estos días que usted estuvo afuera, la muchacha vino a verme. Es muy buena y se pasa hablando de usted. ¿Para qué? Será para extrañarlo menos, pues. ¡Buenos días! ¿Cómo estás, Editha? Recién hablábamos de vos con el Ismael. Te dejo con él. Hace dos días que llegó, no fue capaz de ir a verme. Cosas del trabajo. Pero no crea que vine por usted. Es por la señora. Gracias. Ya me dijo lo bien que se cortó. No fue nada. Me ayudó a extrañarlo menos. Yo también pensaba en usted. ¿Y qué pensaba? Lo mismo de siempre. Por lo menos no piensa peor. ¡Belay, los novios! Me gusta mucho. Hace rato que quiero ver los rabiales al turco. Hijo, lengua larga. Le va a faltar el tiempo para llevar el chisme. Y que diga nomás. Usted no hay nada entre la niña y yo. Todavía no. Pero después, la de changos que va a haber. Tengo que ir. Hasta pronto, niña. Tengo un lugar hermoso donde levantar un rancho. ¿Rancho, dijiste? Ajá. Y vos me vas a ayudar. ¿Estás diciendo eso para hacerme llorar? No. No estoy diciendo para que te olvides que alguna vez lloraste. Tengo miedo que se me junten las penas viejas. Con las dichas nuevas. Allá en mi valle, todo será distinto. No me gustaría dejar este cerro y este cielo. Que es lo primero y lo último que ven mis ojos cada día. La Pachamama ha querido que te juntés con una vajeña. Se me hace que hubiéramos nacido el mismo día. Pa' perdernos y volvernos a encontrar aura. Y vivir juntos en nuestra casa. ¿Nuestra casa, vajeña? Sí, señor. Siempre juntos. Como la piedra y el agua. Pa' perdernos. ¡Gracias! 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 Sabrás que estoy muy sola en estos carnavales. La culpa debe ser tuya con esos ojos que andan matando gente. Si me llevas a bailar, te prometo dejarte vivo nomás. Es una lástima, porque no tengo veña de la moza que me esté. Pa' mí es estaño. Veadón, púlselas bien. Pueden ser estaños. Pa' mí es cerveza. ¡Ey, Maco! Con que se decidió a llegarse al baile, acérquese amigo. Nadie me cree, Maco. Nadie quiere creer que esta piedra vale lo más misto que el oro. Yo soy abajeño. Me conformo con trabajar la tierra. Nada más que abajeño. Enamorado, qué peor. Sírvase amigo, yo pago. No tengo necesidad. Entonces acompáñeme con un trago de cerveza. Eso sí. ¡Salud! ¡Ey, compadre! ¿Qué le pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! Qué linda tía para mí, Lupita. Quería gustarte, abajeño. ¿Y esa alforja? No pienso volver a hacer. Vine para quedarme. Pelay, mi mujer. Venga conmigo. ¿Te acordás de Sendas? Sí. ¿Cómo le va yendo? Páseme la alforja. ¿Conoce al señor? Saludonosa. Vamos a bailar. ¿Qué me dice Contratito? Sabe elegir el ismako. Sí, yo mismo puedo asegurarlo. ¡Ja, ja, ja! Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita y temistol. Cuando encillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me olvido aún de las penas. Camineaga, Santa Elena, el churqui rayo cortado no hay pago como en mi piano y valdó coronado. ¿Cómo le va señora? ¿Qué les parece la novia del ismako? A la sombra de unos talas... Linda moza. Hasta ahora bien guardado se lo tenía. No tan guardado su niño. Se le veía la ley. Te voy a dar un remedio que es muy bueno pa' las penas. Grasita de guanamá. Yo me traíte con hierba buena. Chacarera de las piegras, criollita como ninguna. No te metas en los montes y va saliendo la luna. Camineaga, Santa Elena, el churqui rayo cortado no hay pago como mi mago, un versor colorado. ¡Imako! Ahí está tu mamá que quiere conocer a tu novia. Ajá. Vamos. Mamá, deme su licencia para presentarle a Zelda. Mi compañera de Aura en adelante. Ajá. ¿Y dónde la has conocido? Porque usted no es de aquí. No, señora. Yo soy... de los caminos. Y ahí solo vienen los padeceres. Yo la quiero a Zelda. Y pa' siempre. Vos sabrás, muchacho, cuál es tu destino. Soy hombre que sabe lo que hace. De todos, déjame querer. De todos modos. No le he gustado a tu madre. No le he gustado. No le he gustado. No le he gustado. No, 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 no. No, 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 no. Si me tienes encantado frente a mí, si me tienes encantado frente a mí... ¿Qué será esto? Parece chicha. Y bueno, ma. Lo que pasa es que usted viene mezclado. Señora. ¿Qué querís, Chango? Vengo por mi mamá, señora. Ah, hoy no, mijito. Hoy no a tiempo. Yo soy como la alpargata, señor. No tengo laugue. ¿Qué está haciendo por aquí? ¿Qué está de parra? No, señor. Vine a buscar a la médica. ¿Y la madre sí? Sigue mal. Sírvase a mí. A la salud de su viejito. Discúlpeme, don Lich. Me parece que mi amigo está en dificultades. No, 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 no. ¡Gracias! Música 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 ¿Qué le pasa, amigo? ¿Puedo llorar? Llore, también hay llantos de hombre Es solo mi inquidado Música 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 Buenos días, señores ¿Se puede llegar? Buenos días, don Mambani Vean Vino a ver la obra Sí, a eso y a traerles un albañil ¿Y el chango quién es? Mi amigo Nazario Bueno, pa' muchas cosas Conoce los caminos Él sabe distinguir en el cielo el tiempo que hará mañana Y hasta dominar con chiflidos una oveja mañera Ya nos contó el viejo evangelisto Lo de la mamá Ah, sí La señora se llama Zenda ¿Tiene algo para darle de comer? Tenemos, sí Venga conmigo Quería conversar con vos ¿Qué pasa? Parece que no la quieren a Zenda No sé, no la quieren a Zenda Además dice que está muy endeudado con motivo de querer levantar este rancho Sí, algo de... El turco Ali, que anda medio enojado por lo de la zarita Dice que si no le pagas vos tendrá que ir a cobrarle a tu mamá Ella no tiene nada que ver con él Yo voy a seguir, muchacho Pero antes de irme Quería dejarte al chango Y darte un consejo ¿Podría? Muchas leguas y caminicé como manejas la tropa No te olvides nunca que sos un arriero Hasta la vuelta, señora Se van, mamá Le dejo al Nazario Es muy changuito para andar trajinando a mi lado ¿Y para dónde va? No sé, señor El hombre es tierra que anda Tierra que anda Me da su permiso, mamá ¿Cómo se le ocurrió venir a verme? ¿Ya se cansó de esa mujer? No, señor ¿Qué le pasa entonces que anda precisando de su madre? ¿Le ha contado algo de mí, la zarita? Ella de usted no habla No me ha dicho muy muchas cosas el turco Ali Por eso he venido Me han dicho que quiere cobrarle a usted Yo sé que nunca usted dejaría que por su testa se perdiera el rancho donde nació Y yo menos que usted Tengo que guardárselo para cuando esa mujer se vaya No, señora La tengo para toda la vida ¿Acaso sabe quién es? ¿Acaso sabe lo que de ella se dice en el pueblo? Sí, señora Es de los caminos ¿Y qué son los caminos? Ingratitud y ausencia Y usted se me ha juntado con una mujer en sí Yo la quiero a la cena No ha de ser feliz con ella Entonces no ha de ser feliz con nadie Es mejor ser desgraciado antes que vivir con una cualquiera Que la hija sabe bien que salió Dígale a Masco que esto es lo último que puedo fiarle No digas eso, papá Es Maco es de los que pagan Podría haber venido él, ¿no? Debe estar muy ocupado con el rancho nuevo Le ponen a levantar ranchos como si fueran ricos Podrían vivir en el de la mama, ¿no? No todos congenian con ella Dígale a Es Maco que yo sé que él va a pagar Yo también lo sé Vaya que ha crecido la mosita Y se ha puesto orgullosa también Para eso ahora tiene marido Lástima que sea un indio muerto de hambre Parece que estás enojada Pero yo te compré una vez Y vos me diste el recibo Podemos hablar, muchacha No seas tonta ¡Hablar! ¿En qué estás pensando? En nada El turco no te dará más libreto Ya lo sé Por culpa mía te has empeñado Y ahora andás mal quitado con todo Menos con vos Todito es mi desprecio ¿Por qué no te conocen? Mejor sería irme por ahí nomás Y así nadie tendría que hablar de mí A veces pienso que debemos casarnos ¿Y no estamos casados? No sé Y lo demás dicen que eso no está bien ¿Será por los demás que estás pensando eso aún? No, no pienso porque voy a tener que irme al cañaveral Ya me estaba pareciendo Por eso quería casarnos Para no dejarte sola Yo no estoy sola Pero no estás casada Nosotros estamos juntos Amañados nada más ¿Y para qué sirve casarse? Para que la gente se respete cuando yo no esté No le tengo miedo a nadie Además ya tengo compañía Las cosas hay que hacerlas con legalidad Decí mis macos ¿Vos naciste con ley? ¿Por qué me insultás? Porque voy a tener un hijo Yo sé que es tuyo y mío Y no necesito de ninguna ley para probarlo Me basta con saberlo yo Y con que vos lo creas Si es que lo crees Cierto que vas a darme un chango Cierto, sí Pero lo quiero tuyo y mío Sin ley ni todas esas cosas que la gente necesita para poder creerlo Mi collita La viejita se va a poner contenta ¿Vos crees? Eso es lo que ella anda precisando Parece que tiene el corazón de piedra Pero no es así Yo me la hice hombre Y ella me necesitaba chango ¿Vas a quedarte mucho tiempo allá? Lo que dure el azar Antes que nazca el hijo estaré de vuelta Lindo, será todo Achalá, y la senda Y el changuito que me va a dar ¿Qué anda queriendo, mijo? Me voy para el cañavera Está bien ¿Precís algo? Anoche hemos hablado muy mucho, seno Yo no he terminado mi rancho Y ella no tiene donde esperar a mi hijo ¿Usted va a tener un hijo? Sí, señora Entonces quédese nomás Puede quedarse también el azar y usted, criosito Déjelo también Volveré pronto, mamá Vuelva cuando pueda cumplir como un hombre Aquí lo vamos a esperar A ver ¿Cómo te llamás vos? Mi verdadero nombre, no lo sé. Ponele cualquiera, lo mismo da. Y hacele firmar con una cruz para que después no diga que lo embromamos. Pasá. ¿Cómo te llamás vos? Rosa Armata. Voy con mi hija, la Nicasio. Ah. ¿Y tu hija dónde está? Ya subió al vagón. Después quiero verla. ¿Pasá? ¿Cómo te llamás vos? Rupert Tachaira, señor. Gavilán el hombre. Ya se eligió la paloma. Le va a costar trabajo a la Rosa Armata defender la isla. Vos me debés diez pesos. ¿Te acordás? Sí, señor. Entonces la paga la tenés que arreglar conmigo. Anda nomás. ¿Puedo ir yo también? Así que se ha quedado de pato en el suelo. Quiero saber si puedo ir. Venga nomás. A lo mejor consigue plata para terminar su rancho. Y Maco. Aquí, Maco. Veníte con nosotros. Apúrese, amigo. O es que no le hace falta ganar plata. ¡Venga! 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 ¡Aquí andáis por tu valle! Así es. El corazón tiene ojo. El recuerdo es un lindo rinconcito. ¿Te sirve para el descanso? Así es. Suerte que tenemos algo. Yo a mis piegras y vos a senda. Al viejo Ramón Yuca se le han muerto cinco ya. Mis ovejas no quieren salir del corral. Y cuando el perro las apura, trotan un poco y se echan enseguida. Eso es peste. Don Zarapura ha de pasarlo mal porque tiene rebaño grande. Las pestes no vienen solas. Alguien las trae. La veamos a la Chanampa. Ella es la que tiene el santo milagroso. Pobre mi corderito. Pobrecito. ¿Qué le pasa a mi Don Pedrito? Pobre mi Don Pedrito enfermo. ¿Cree ella que lo iba a ahogar? No me extrañaría que lo hiciera. Usted es capaz. Lo hacía jugando, señora. Usted juega con todo. Poco le importan las cosas nuestras. No diga eso. Si le importaran, se preocuparía de las desgracias que nos pasan a todos. Yo sé que se ha venido un mal, fiero y triste y muy grande. ¿Qué es el pesar que me da? ¿Quién sabe? Usted oculta muy bien lo que piensa. Yo no le falto, señora. No me mire así. Las pestes no vienen solas. Alguien las atrae. ¿Sí? No, sí, ahí sí. Miradlo al ismaco en que vivo a parar. Todo por culpa de la mujer que tiene. Tomá, por un trago. No hay mejor para las penas. Gracias. Lo quiero, Tomá. ¿Qué le vas a hacer? Hay que saber aguantarla, la vida. Que me duele saber tener que pedirle trabajo a ese bicho sucio. No pensé más. Ni vos ni yo podemos cambiar la maldad. No hay más. No. ¡Gracias! 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 Compañera de los gauchos